Estamos en la mano, Marco Todo está bien Y me cagaron Me cagaron toda la grabación Me caché que había parado Estaba bonito Baja por allá una Baja por allá Paso, paso Cuidado aquí señora nena Recuerda que está al hoyo Se nos cruzó Un zorrillo, un zorro Si amigo don Javier Si Izquierda No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. si viene ahi la helena no si el patrio venia de su hora hace la helena no, yo era antes de suya dejen sola dejen sola y usted le dejó a colo el enalto aseguro el enalto aseguro bajó lo mas rápido posible no me hincharé a cambio dale no mas dale siga al marco si yo lo vi es frio si paso 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 la luz la de la de la de la de la de la la es que va siguiendo los demás con la velocidad